Más de 2 millones de Corsas fabricados en España Corsa Hay que celebrarlo Opel lo celebra descontando 100.000 pesetas al comprar un Corsa nuevo Sin ningún requisito y muy bien financiado Corsa Hay que aprovecharlo Lo celebramos únicamente durante este mes Tu Corsa nuevo por 100.000 pesetas menos Hay que disfrutarlo